... ... ... ... ... entonces vamos a hacer la famosa española Frigia esta modo menor Española ... ... ... abierto no? bueno estamos en menor la tónica ¿lo oigo? 1,5 si? ok, ahora ya si vemos lo mismo ah si estamos uno sin nada mas eso es lo básico entonces más básico todavía ah también se utiliza así? si? o sea como uno también puede en vez de hacer la quinta hace la fundamental o sea que el bajo lo que hace realmente siempre es fundamental quinta o fundamental fundamental esa es la ah ahorita hay otro con una inversión bien, vamos a hacer esta paralela cuartal por cuarta no? aquí estamos en modo menor pero no empezamos en tónica la tónica aquí realmente es esta aquí estamos en do menor empezamos por el cuarto grado aquí sí involucramos la quinta no? si, exacto bueno, vamos a hacer fa menor 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 a ver si? para que no sea que? Gracias por ver el video. Vamos a hacer el tercer grado, mi menor, la, rey, sol. En modo mayor. 1, 2, 3, y. 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 Empezamos la gestación de O2 ¿Dónde está el re? Al aire Puede ser al aire o puede ser acá Sí, exacto Nos sale todo en una sola posición Sí ¿Y vas a bajar? Bueno, eso es recomendable estudiarlo en las escalas mayores Pues sí, pienso que sí Venga, ahora hagamos un patrón de rock'n'roll, de blues ¿Cómo se hace? Con la séptima mayor Menor ¿Cómo estamos haciendo? Con 6-7 Por eso ¿Qué estamos haciendo en multitud? Do, Mi, Sol, La, Si Ah, con la séptima menor Ah, con la séptima menor O ¿Ah, también? Sí Pero el que más se utiliza en el rock'n'roll, por ejemplo ¿Cuál es? Y en el cuarto grado también, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Con dominante Pura dominante Lo mismo Volvemos a tónica, ¿verdad? Ahora Ahora en la dominante Al quinto ¿Sabes que ahí, la característica es que lleva siempre la séptima menor? En los tres grados Sí ¿Eso? Blues y todas esas cosas, ¿no? Sí, también lo usan sin la sexta, ¿no? the Mucho Ah, también ah también Steki ¡Gracias!